Y quiero decirle a todo el pueblo que ya estamos domando esta pandemia, este virus, y que lo hemos logrado, estamos a punto ya de lograrlo por la participación de la gente. Los que buscaban defunciones, pensando que ocultábamos nosotros el número de fallecidos, pues ya no van a poder. Todo eso que imaginaron que podía pasar con el propósito de afectar al gobierno y de afectar la transformación que se está llevando a cabo, de tenerla, de debilitar al gobierno para dar marcha atrás, en el propósito de acabar con la corrupción, con la impunidad, con el régimen de privilegios, pues ya no, pues están los resultados. Afortunadamente, ya estamos en los últimos días, en el caso más difícil, que es el Valle de México. Esto es muy adentrador y decirlo el día de hoy, que de acuerdo a las proyecciones son los días más difíciles, estos que nos faltan, que se calcula una semana más, en el caso del Valle de México. Entonces, ahí vamos, estamos pendientes todos los días. Y ojalá le pongan su actitud, nuestros adversarios, que reflexionen las cosas, que hagan a un lado el odio y que piensen en el interés general, que piensen en los demás, que piensen en el prójimo, que piensen en la patria, en la nación, en México, que no los domine el egoísmo, la mala fe, que no se endurezcan, que no endurezcan sus corazones.